Hoy, 7 de junio, en todo el país se renueva el juramento de fidelidad a nuestro emblema patrio. El distrito de Comas viene desarrollando una intensa actividad con este propósito. Alcalde Saldaña, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la visita hoy en el Día de la Bandera. Hoy día se renueva el juramento de fidelidad a nuestro emblema patrio, pero Comas viene despertando la conciencia nacional en torno al pabellón más grande que debe exhibirse y está aquí en Comas. Porque el amor de Comas por el Perú es tan grande como su bandera, la bandera más grande del Perú. Nosotros creemos que el patriotismo, incentivando mucha actividad cívica, con los colegios, con la ciudadanía, de todas maneras genera identidad y la identidad definitivamente acciones propositivas para el desarrollo. Estamos convencidos que nuestro distrito tiene esa virtud, tiene ese valor y entonces hay que reforzarlo y fortalecerlo. El día de hoy presentar la bandera más grande del Perú, llevarla en desplazamiento con los colegios, centros educativos, con presencia del ejército, la policía nacional, es en realidad más que un deber, es una necesidad. Usted es un alcalde que se está caracterizando por despertar la conciencia nacional, no solamente con este acto, sino también resaltan, por ejemplo, el rescate del teatro popular, el teatro de la calle. Eso es despertar conciencia y tratar de descubrir valores en la juventud. Comas, capital cultural de Lima Norte, ese es el concepto. Que nosotros seamos facilitadores para la promoción del arte y la cultura en las diversas manifestaciones artísticas, teatro, música, danza, pintura, escultura. Es decir, potenciar el talento existente en el distrito, hacerlo asequible para las grandes mayorías y de esa forma lograr una sensibilidad que genere una cultura ciudadana, no solo sensible para el arte, sino para la convivencia. Y esas son las bondades de la cultura. Pero además, cuando decimos capital cultural de Lima Norte, hablamos, sí, de la promoción de las diversas manifestaciones artísticas, pero además hablamos de cultura ciudadana, de cultura cívica. Esto es cultura cívica, esto es cultura también. Alcalde, hay un tema que ha puesto en sobresalto a todo el país, involucra a la familia. El crimen horrendo, por cierto, de una joven de 21 años, que incluso la lideresa del Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores Nano, ha mostrado su preocupación por la relación familia, es decir, al interior de la familia. Parece que algo no está caminando en la relación padres-hijos. Bueno, en realidad, yo considero que el problema es el exceso de libertad. Todo da indicios que la chica era una persona que estudiaba, el padre le daba demasiadas facilidades, porque cualquier jovencita que estuda en la universidad no tiene una gran camioneta y va a jugar casino. Creo que se le ha dado demasiada cuerda y ha salido del control de los padres. El mismo señor Flores ha destacado el hecho de que el haberle dado mucha libertad ha sido un error. Yo creo que la comunicación, el control sobre nuestros hijos, de qué hacen y con quiénes están, es fundamental. Y eso desde pequeños. Pero tampoco podemos amarrarlos a que estén a nuestro lado. Tienen que tener libertad, pero siempre cuidando que no se llegue a libertinaje. Ojalá que este tipo de execrables hechos no se vuelvan a repetir en el Perú. Alcalde, y retornando al tema de lo que es la gestión municipal, las obras que se vienen inaugurando en las últimas semanas por parte de su gestión, ¿busca que reafirmar también la necesidad del desarrollo del distrito de Comas? Siempre buscamos el desarrollo. Hemos venido haciendo inauguraciones no solamente por una cuestión de marcar festividad, sino para acercarnos, para estar con nuestro pueblo, para valorar la participación de nuestro pueblo en las diversas obras.